¿Qué es la subdirección de conservación por convenio? Bueno, la subdirección de conservación por convenio lleva a cabo el programa para mantenimiento de la red terciaria. Es un programa que destina fondos para justamente el mantenimiento y conservación de caminos vecinales en toda la extensión de la provincia, dividido por supuesto en las 80 localidades que conforman las 10 regiones que comprende la ley de descentralización. La extensión de los caminos es bastante importante, son más de 18.000 kilómetros de caminos rurales. El área que tengo yo a cargo fiscaliza justamente estos trabajos. Nos dividimos en, tengo tres inspectores, en el área norte, centro y sur. Sí, el presupuesto de este año es muy importante, son más de 228 millones. Respecto al año anterior, tuvo un incremento del 39%. Nosotros tenemos una estrecha relación con los municipios y convenciones de fomento. La verdad que hemos llegado a trabajar muy bien, muy bien, en conjunto, tanto en la programación como en la ejecución de los trabajos.